Este es un informe especial. El barón trabajó toda la noche, toda la noche y madrugada y sale de la empresa de confecciones del barón solo para encontrar la muerte. El conductor de un vehículo lo atropelló, le pegó en la parte de atrás de la motocicleta y se vino a estrear aquí a esta base, mire, a esta base de cemento aquí, a esta jardinera, mire, aquí en esta jardinera, mire cómo quedó aquí. Hay algunos pedazos de su motocicleta, de parte de aquí, de la motocicleta quedó destruida. El casco aquí está también, mire, está el casco, están sus pertenencias aquí de este joven que, repetimos, Dora Carolina, salía de trabajar de turno de la madrugada, de la noche de ayer y madrugada de hoy. Hoy solo iba para su casa aquí en la colonia Jerusalén del municipio de La Lima, pero un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga. No se paró el tipo y le destruyó la bicicleta y le quitó la vida también. Lo recogió rápido, una ambulancia venía pasando por acá. Sí, sí, lo... Ya murió, ¿verdad? Sí, murió él. Al instante murió, quedó ahí. Lágicamente a la cara. ¿Ella es la novia? Es la novia. ¿Qué viste en algún pase llamado? Viste en algún pase. Pero ya se lo llevaron a él, ligerito lo recogieron. ¿El vehículo no se paró aquí, el que lo atropelló? Se fue. ¿Se fue? Se fue. Sí, fue rápido. ¿Aquí se dan accidentes cada rato? Cada rato. Bien complicado esta parte, muy angosta las calles. Bueno, eso es lo que... Gracias, amigo. Eso es lo que podemos informar. Este joven, Cristian de Unpaz, salía de su centro de trabajo y encontró la muerte aquí, atropellado por un vehículo, el conductor de un vehículo, que obviamente se dio a la fuga. Boulevard del Este, que pertenece ya que estamos en territorio del municipio de La Lima. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana.